Hola que tal aquí estamos de nuevo con motorsport manager hoy nos toca una carrera que a priori tiene muy buena pinta que es tondela con lluvia aparentemente lluvia fuerte así que tengo muchas ganas de probar a ver si conseguimos por lo menos batir al equipo Eastwood veo que para entrenamientos y clasificación no hay lluvia aunque bueno nunca podemos descartarla cuando es fin de semana lluvioso así que vamos a ir ya al circuito vale vamos a coger esta recompensa y veamos es un circuito de desgaste neumático alto bueno eso más o menos ya lo sabemos bastante entonces yo creo que a pesar de ser desgaste alto nos vamos a centrar con el neumático amarillo porque bueno para la clasificación obviamente lo necesitamos el amarillo se va a hacer con el neumático más blando después para la carrera pues como va a haber algo de baile y demás pues no estoy seguro cuál va a ser la mejor estrategia entonces creo que voy a coger el el amarillo y bueno y veremos qué tal porque además en la carrera puedo usar para albino puedo usar la ventaja de que le duren los neumáticos full wet así que a lo mejor para carrera no llegamos a usar esta ventaja pero sí para la clasificación entonces creo que tiene más sentido centrarse en los neumáticos amarillos amarillos que no en los medios que a lo mejor no los vemos en todo el fin de semana así que esta es creo yo la decisión correcta vale aquí las piezas obviamente los que otros están contentos tenemos uno de los mejores coches pero aún nos falta un puntillo para ser los mejores los medios que van a hacer los medios que van a hacer además de la carrera los medios que van a hacer los medios que van a hacer vale parece que de momento el entrenamiento va a ser en seco así que la previsión parece acertar y vamos a ver circuito obviamente de mucha carga no le vamos a ponerlo tal que así suspensiones yo creo que van a estar por aquí y esto por aquí como hemos dicho iremos con los blandos aquí lo mismo muchísima carga suspensiones blanditas y la aceleración por esta a ver qué tal nos va así vale y saltamos ya a la pista vale estoy con reglaje de clasificación bueno voy a dejar que den una vuelta con reglaje de clasificación y después ajustaremos y pondremos el reglaje de carga vale en este circuito vamos a tener que centrarnos creo en una sola opción porque es un circuito no es que sea muy largo pero si es muy lento creo recordar así que con el tiempo que tenemos disponible no sé si nos va a dar tiempo a hacer bueno investigar clasificación y carrera así que vamos a tener que priorizar vale efectivamente vuelta sobre el 1 26 que es un tiempo bastante alto aunque bueno de momento bastante mejor que nuestros rivales y ya vamos camino a boxes porque como sólo les hemos puesto una vuelta de de combustible y ya no pueden hacer otra cosa vale vamos a ver al vino vamos a ponerle un poco más de carga vale la suspensión está bien vamos a cambiarlo por aquí y nos va a faltar un poquito la la velocidad a ver a ver si así le gusta más ahora ya le pongo reglaje de carrera y neumático bueno mismo neumático vale por lo menos con Kurokal le hemos acertado la aerodinámica con lo cual nos falta ajustar esto de aquí creo que voy a moverlo de esta manera y bueno si acierto uno bien si acierto los dos mejor si no acierto ninguno pues hay que moverlo a en el sentido contrario así que ningún problema le pongo reglaje de carrera también y en marcha vale parece que Dembélé ha hecho muy buenos parciales bueno ahora Jaffa se está pulverizando nuestro registro pero bueno que nosotros se lo hemos dado una vuelta así que guau 8 décimas nos ha clavado pero qué vergüenza es esto vale de momento no mejoramos en los parciales no sé si es porque tenemos este tocanarices aquí a ver si ahora en la siguiente vuelta vamos mejor pero que también estamos usando un neumático viejo vale aquí nos dice que hemos acertado la aerodinámica así que bien no me ha dado tiempo a leerlo creo que ponía que el sistema de conducción aquí también estaba bien vale albino se sitúa segunda ahora Kurokalio por fin hace un buen parcial vamos a parar albino a ver su configuración no vamos a parar a los dos quería ver a ver si Kurokalio hacía un buen tiempo pero parece que no así que vamos a ver vale hay que cambiar la conducción poner la suspensión más durilla yo creo que voy a decantarme por esto así vamos a seguir con reglaje de carrera y bueno sigo usando el mismo neumático porque este neumático voy a tener que usarlo en clasificación y carrera así que no puedo permitirme el lujo de gastar mucho tiempo en el mismo neumático y el mismo neumático ah claro que soy tonto podría haberle puesto medios que aquí ya hemos acabado con esto bueno a albino le voy a poner medios vale vamos a ver aquí hemos acertado la aerodinámica ahora y nos falta nos falta la velocidad vale yo creo que aquí está en medio de los dos valores que hemos dado a ver si la acertamos y ahora sí a este le pongo neumático medio y así pues me ahorro vamos a ver si 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 vale, yo creo que nos va a dar tiempo a desbloquear el tercer nivel de carrera, aunque vamos bastante justillos no, pero si lo conseguiremos pues voy a colocarle y voy a pararle vale, perfecto, a este ya tenemos la configuración bien hecha así que me puedo guardar este reglaje estamos en fea, no sé hay que después en otro campeonato bueno, usemos algo diferente vale, bueno, en realidad puedo ponerle otros neumáticos pero tampoco va a poder dar más vueltas, así que y nada, yo creo que con esto pues nos vamos ya a la clasificación vale, todo el mundo ya acabando, bueno, segundos y terceros pero jafaz nos vuelve a a dar por saco aunque bueno, son solo entrenamientos así que no hay por qué tirarse de los pelos vale, vale, vamos a ver vale, clasificación también parece que va a ser en seco que era lo esperable vamos a ver experiencia para este hombre pues blando clasificación y para aquí el modo super adelantamiento y la bonificación de 15% vale, veo que al vino también la hemos clavado bastante así que vamos a guardar este reglaje donde la cea 2 vale, pues neumático blando para ambos y listos vamos a a salir a clasificar vale, empezaré con al vino que está un poco en mejor forma vale, a ver en este circuito en la versión corta había que soltar por aquí pero me parece que en esta versión larga hay que soltar cerca de esta curva así que vamos a ver si la acertamos mientras voy a pedirle aquí que también vaya saliendo de boxes vale, a ver suelto vale he soltado demasiado tarde a ver si con Ki puedo ajustarlo mejor por lo menos Ki ya viene con los neumáticos ardiendo así que va a ser más fácil ajustar creo vale de momento bien ah lástima por poco bueno el vino va abriendo el camino así que por eso hace buenos parciales pero aún estamos lejos del tiempo del tiempo que está haciendo Jafak 25-0 no es un tiempo demasiado brillante Jafak 24-3 Ki en el primer parcial está muy cerca vamos a ver si en el segundo que hay toda esta recta puede sacarle provecho al super adelantamiento vale perfecto es lo que ha hecho a una décima a ver este último sector que tal le va vale primera posición por los pelos no podemos dormirnos y bueno Albino pues va a tener que hacer un mejor tiempo a ver también en su defensa no le hemos hecho bien el calentamiento así que vamos a intentarlo de nuevo vale vamos allá y a ver si vuelve que no se puede dormir que vamos justos de tiempo vale aquí ya está en casita así que cambio de neumáticos y a la pista otra vale ahora Albino lleva bien la temperatura de los neumáticos así que vamos a soltar aquí bueno mucho mejor que antes así que vamos a ver si saca una buena vuelta y mientras nos centramos pues con nuestra piloto estrella vale también viene con los neumáticos bien calentitos así que en principio deberíamos poder clavar el ajuste perfecto perfecto por los pelos pero bueno me sirve Albino mientras ha hecho un buen parcial está mejorando su tiempo lejos de los tiempos de Jafaz y Kid pero es es normal no tiene ni el modo super adelantamiento ni ni las mejores piezas pero bueno mientras se haga un buen tiempo a mí me sirve bueno al final solo quinta ha podido ser vale récord del primer parcial para aquí Jafaz ya ha hecho la vuelta y no nos ha superado vale pues perfecto vale otro récord de parcial y bueno vamos a acelerar que ya total y bueno le hemos sacado sacado al final dos decimitas a Jafaz así que puntos y dinero para nosotros muy bien pues hemos hecho la primera parte del trabajo la hemos hecho bien y ahora viene lo importante que es la carrera carrera que va a ser por lo menos una parte con lluvia así que vamos a tener que ir con mucho cuidado con la estrategia de momento va a arrancar en seco así que tendremos que ver cuando llega la lluvia de momento no aparece en la previsión así que bueno todo está abierto como siempre la carrera la tendremos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado esta sesión de clasificación y nos vemos para el desenlace de este apasionante gran premio en el siguiente vídeo hasta pronto